Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo en la caída del Inter de Miami por penales por 4 a 3 tras el 0 a 0 en los 90 minutos contra el Biesel Kobe Y esto fue suficiente cambiar la historia, el campeón del mundo se hizo notar en Tokio Venía de no jugar en la victoria por 4 a 1 frente a Hong Kong Team Y había mucha incertidumbre si sería de la partida en el último partido de la gira asiática En ese sentido el 10 ingresó a los 60 en lugar de David Ruiz y se vino abajo al estadio Cada vez que tocaba el balón las tribunas se encendían y caían gritos de aliento hacia el Rosarino Que en un rato mostró todo su talento A los pocos minutos de haber ingresado se generó una oportunidad clara de gol que terminó fallando en el mano a mano con el arquero rival Partió de la derecha con un buen cambio de frente hasta que recuperó el balón en el centro Apiló a algunos jugadores y se escurrió ante la defensa Su remate fue al medio del arquero y el portero pudo contener para evitar el primer gol del partido Aunque los aplausos fueron inevitables Luego tuvo otra jugada en la que nuevamente apiló rivales muy cerca del área Pero entre tantos defensores juntos la acción no pudo prosperar Y terminaron despejando a los futbolistas del Vicercovel Al terminar el 0 a 0 en el tiempo regular el duelo se definió por penales Pero el lastro argentino no pateó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!